Por dirección Calamillor, Paro de Mallorca. Trabajamos esta noche aquí con mi rapi, mi sobrino, Johnny de Cerroza. ¡Vámonos! La de Aito, solo a su mamá, su mamá se marcha con otro hombre, ella loquita la búsqueda, loca que es loquita, que es loquita por la calle, a las cinco de la mañana. ¡Ale, ale! Otra. Que poquito se ve, y tanto en una lumbre, bebé, tomando un poco café, aroma viene, aroma viene, aroma viene, y el café de pucha de beberon, como la hacía mi mamá que dejarte tiene rey. ¿Qué tal saca? ¿La sacaste el otro día? Ya, está bien. ¡De la pura verdad! ¡No, no, 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 no. ¡Ale! De la pura verdad, cuando mi gitanas se ponen, se ponen a lavar su ropica en el río, aunque cuando frío se moja su dedo. ¡Ale, ale, ale, ale! Esto debe empezar, señores, debe empezar. Me juzgaste y yo mi pena, con torre de sufrimiento, mi pala fabricaste, con todito siento. ¡Ay, cuánto dite lo siento! ¡No, no, 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 eterno! ¡No, no, 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 eterno! ¡Ale!